Se dice de mí Hablando esta Se fijan si ya la leña perdí Se fijan si voy, si vengo, si fui Se dicen muchas cosas Mas si al vuelto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian Cobra quieren y suspiren Y se mueren cuando piensan en mi amor Es más que uno se derrete si suspiro Y se quedan si los miro resoplando como un for Si veas hoy, póngámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil de que de a pie Podrán decir, podrán hablar Y resoplar y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me grupí Porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Y ocultan que yo tengo Unos ojos soñadores Además de otros primores Que producen sensación Si soy fiera sé que en cambio Tengo cupis de muñeca Lo que dice que soy chueca No me he visto y camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de hablar La pinta, la tos Se critican si ya la leña perdí Se fijan si voy Si vengo, si fui Critican muchas cosas Para si adulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian Comprar, quieren y superan Y se mueren cuando piensan En mi amor Y más de uno se derrite Que si suspiro y se queda Si los miro resoplando Como un for Si fea soy Pongámosle Que eso aún No mente En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y resoplar Y rebuzlar Más la fialdad que Dios me dio Mucha mujer Me le pidió Y no dirán Que me grupé Porque modesta siempre fui Yo soy así